Así está buena parte del mundo Disfrutando de los países donde se celebra el carnaval Nosotros señores tenemos la misma banda de narcos en Miraflores Pero también un presidente interino en el país Una asamblea nacional, un tribunal supremo de justicia Un pueblo que lucha sin descanso y el apoyo de los gobiernos democráticos del mundo Iniciamos el recuento de lo que será conocida la historia de estas últimas 24 horas Y aquí en Youtube Bravo 24, Voz de la Democracia y la Libertad Y aquí están las noticias En la celebración del carnaval oficial en los próceres El narco régimen no repartió caramelos sino bombas lacrimógenas Entre los pocos asistentes a su convocatoria Por otro lado Juan Guaidó anunció un paro escalonado en la administración pública de Venezuela Hizo convocatoria luego de una reunión con sindicatos Además adelantó que la asamblea nacional prepara una ley de garantías para todos los empleados públicos En otra noticia el régimen anuncia traslado de Benalúm a Moscú Andan desesperados Divisiones en el gobierno de Maduro sobre qué hacer con Juan Guaidó Según Noti América hay dos partidarios Por un lado están los de la línea dura Que apuestan por detener al líder democrático Y enfrentarle a la justicia oficialista Por violar la orden de prohibición de salir del país Y en el otro lado, en el lado opuesto Están quienes creen que un arresto podría desviar En masivas protestas en las calles Y en una reacción más decisiva de la comunidad internacional Que entienda que la detención de Guaidó Puede ser la excusa perfecta que justifique una intervención en el país Por otro lado tenemos que hay un interesante artículo investigativo de Daniel Lozano Respondiendo a la pregunta que posiblemente más de una vez usted se ha hecho Sobre el desabastecimiento de las medicinas en Venezuela ¿Por qué? ¿No? Y aquí está la respuesta, se la leo Los venezolanos juegan desde hace años una especie de ruleta rusa con su vida ¿Culpable? El desabastecimiento del 85% en las farmacias y hospitales De cada 10 medicinas que se buscan Solo se encuentran una y media de cada 10 Las empresas farmacéuticas venezolanas no fabrican materia prima Esta se importa, se procesa, se convierte en medicamentos La dependencia de la importación es absoluta Y por lo tanto también del esquema montado por el gobierno Para adjudicar las divisas a los importadores Un mecanismo contaminado por la corrupción Que provocó el desfalco de 400 mil millones de dólares En corrupción, ¿qué tal? Corrupción bolivariana Roja, rojita En el 2012 el Estado comienza a acumular impagos Y la deuda de las empresas nacionales y también de las transnacionales Con sus proveedores en el exterior va creciendo hasta alcanzar la cifra de 5.700 millones El desabastecimiento irrumpe en farmacias y hospitales Sigo leyendo El artículo 8 de la ley de regulación de precios incluye a las moléculas Es decir, los principios activos en el grupo de productos de precios congelados Así, una caja de 8 pastillas del protector gástrico o meprasol Costaba 2 centavos de dólar Lo mismo que 30 comprimidos de glucofaje contra la diabetes La imposición gubernamental sitúa a la industria contra las cuerdas Y ante las pérdidas, es decir, fabricar estos medicamentos Era más caro que su precio de venta Reduce al mínimo la fabricación de estos remedios En el 2014 se alcanza el 60% Y en el 2016 ya llega al 85% Tanto en medicinas de uso común como en tratamientos de alto costo En septiembre del 2016 se paralizan todos los pagos al exterior Si no se paga la materia prima ¿Cómo se pueden fabricar las medicinas? Pues ese año 2016 el Estado reduce la lista de las medicinas prioritarios Lo que se une a la escasez tan palpable Los enfermos se convierten en los grandes perdedores De este huracán bolivariano Las víctimas directas del desastre son 140.000 enfermos de cáncer Más de 300.000 con dolencias cardiológicas 300.000 enfermos crónicos con Parkinson y hemofilia Y 76.000 con VIH Dejan entonces de recibir tratamiento desde el 2016 Desde el 2016 O lo reciben de forma intermitente Con todo lo que ello conlleva para el agravamiento de su salud La dieta es tan severa Para que algunos se han visto obligados a recurrir a medicamentos veterinarios O sencillamente a esperar la muerte ¿Estás cansado de trabajar en el gobierno y tener la misma lanchita en vez de un yate digno? ¿O un apartamento en vez de una mansión en Miami? ¿Eres uno de esos funcionarios del Estado Que necesita más dólares baratos Para viajar por el mundo Con toda tu familia y amigos? ¿Ya no soportas ser el único de tu grupo Sin avioneta propia? Pues ya no sufras más Porque el gobierno revolucionario Tiene la solución Corruptex Sí, Corruptex El multiplicador de dólares Solo para funcionarios corruptos Corruptex Es un aerosol de última generación Desarrollado por el gobierno revolucionario El cual permite a cualquier miembro de la administración pública Llenarse de dólares preferenciales del Estado Con su tecnología patentada de Aeroguizo Creada por investigadores de Sencoex Corruptex Desaparece cualquier producto de primera necesidad Y lo convierte en dólares nuevecitos Es la manera más fácil de hacer dinero en muy poco tiempo Sin nada de esfuerzo y con ayuda del gobierno Usarlo es muy sencillo Si eres un funcionario corrupto Solo rocía un poco de Corruptex Sobre esos productos a los que asignaste dólares del Estado Para después robártelos Y observa como rápidamente desaparece Medicinas Alimentos Repuestos Corruptex acaba con todo Amigo funcionario Olvídese de tener escrúpulos Llegó el momento de vivir esa vida que siempre ha soñado Rodeado de dólares Y sin rendir cuentas a nadie Pero espere Aún hay más Solo por tiempo limitado Si llama ahora mismo Incluiremos también una botella de Fiscalex Nuestro repelente de fiscales y jueces Completamente gratis Con Fiscalex Ya nadie podrá demandarte o investigarte Por tu manejo irregular de dólares Solo rocíalo una vez Y listo Nuestras operadoras en Andorra Están esperando por tu llamada Aprovecha mientras se pueda Corruptex Y échale la culpa A la guerra económica Avalado por Maduro 5x Ministerio de Alimentación Y por el gobierno revolucionario Y su nuevo ministro de economía Y claro que en el pasado hubo corrupción Si señor hubo corrupción A diferentes niveles Pero sobre todo No entre políticos Que si los hubo Corruptos Sino entre civiles Y la mayoría de esos ladrones Siguen robando hoy en día Eso si es verdad Que no creen Ni en democracia Ni en socialismo Ni en madurismo Ni en chavismo Son sencillamente Unos ladrones Como los que están Ahora en Miraflores No es que sean Socialistas o comunistas Son unos vándalos Unos ladrones Unos delincuentes Claro Que lo apoyan Los comunistas Del mundo entero Porque les conviene Porque ellos tampoco Tienen ninguna moral Pero en fin Eso es como el cuento De que los cubanos Nos invadieron No, no, no Los cubanos Nos invadieron En mayo de 1967 Ahí si hubo una invasión Porque invadir Es cuando el ejército De un país Sin ningún permiso Se mete en otro país Ok Pero en este caso Es más vergonzoso En este caso Es mucho más vergonzoso En este caso Los apátritas delincuentes De Miraflores Empezando por Chávez Y terminando por Maduro Y su banda De narcotraficantes Ellos llamaron A los cubanos Ellos Así como los cubanos En los años 60 y 70 Llamaron al ejército soviético Y se metieron En la isla de Cuba Y ahí estaban Son todos igualitos Una banda Una basura de gente Pero en fin Así están las cosas Bueno Muchas gracias A las personas Que hacen posible Que tengamos este programa Todos los días Ángela Sago Y su más reciente trabajo En nombre de los pobres Lo multiplican El trabajo De Bernardo Jurado La fragancia De la rebelión El trabajo De Carlos Rangel La Venezuela Imposible Aptitude Dancewear Dominica Ciortino Simple Care Ellos Hacen posible También 24 horas Por YouTube Bravo 24 Voz de la libertad Y la democracia Pues les saluda Napoleón Bravo Arroba Napoleón Bravo Esperando A Fernando Antiveros Que anda En una cola En tráfico La coproductora Es Beatriz Galindo Y la producción De General Es quien les habla Napoleón Bravo Seguimos entonces Con las noticias Que son ya la historia De estas últimas 24 horas Colombia abre investigación Contra uno de los fiscales Encargados De implementar La paz Carlos Julián Bermeo Fue imputado Junto con el ex senador Luis Alberto Gil Y otras cuatro personas Por presuntamente Recibir 500 mil dólares A cambio De interferir En el proceso De extradición Del exguerrillero Jesús Santric Acusado De narcotráfico Después de que Las fuerzas armadas Revolucionarias De Colombia Acordaron Abandonar Las armas Y el tráfico De drogas Al firmar La paz Del 2019 Ahí están Con las armas Y con el narcotráfico Pues bien Esta es una De las noticias De hoy 500 mil dólares Se vendió El vagabundo este Bueno Entonces seguimos Estados Unidos Endurece Su embargo Comercial A la Cuba El gobierno De Donald Trump Anunció Que comenzará A aplicar Por primera vez Desde que Estados Unidos Estableció El embargo Contra Cuba En 1960 Un apartado Para que Empresarios Y compañías Puedan demandar En la isla Por las propiedades Que hayan sido Confiscadas Con la revolución La llamada Ley Helms-Burton Existe desde El año 1996 Pero los presidentes Anteriores a Trump Habían suspendido Su aplicación Ya que implicaría Que varias empresas Pasen Años En litigio Por otro lado Tenemos que interceptan A seis Migrantes Cubanos Y un ecuatoriano En Panamá En Nicaragua El diálogo Entre el gobierno Y la oposición Sigue sin avances Los científicos Esta buena noticia Atención Los científicos Lograron Que una persona Identificada Únicamente Como el paciente De Londres Superase La infección De VIH La superase Es un éxito Que llega después De 12 años De haber buscado Repetir Sin lograrlo El caso En su momento Un caso Que en su momento Se difundió Como del paciente De Berlín Alguien Que logró vivir Sin medicación Luego de que Su sistema Inmunológico Impidiera Por sí mismo La reproducción Del virus El nuevo estudio Que se publica En la revista Nature Describe el caso Como una remisión De largo plazo Sin embargo Los expertos Que se disponen A participar De la conferencia Sobre retrovirus E infecciones Oportunistas En Seattle Estados Unidos Hablan de cura Con la advertencia De que Es difícil Definir La palabra Por ahora Ya que El logro Posible Pero arduo Requiere Más comprobaciones Seguimos Con las noticias De las últimas 24 horas Los legisladores Demócratas Abren una investigación Oficial Contra Donald Trump Son las peleas Políticas internas Los integrantes Demócratas De las comisiones De inteligencia Relaciones Exteriores Y supervisión En la cámara De representantes Estadounidenses Enviaron solicitudes De información A varias agencias Del gobierno Después de iniciar Formalmente Una investigación Sobre si el presidente Trump Ha obstruido La justicia En particular Pidieron datos Sobre las comunicaciones De Donald Trump Con el presidente Ruso Vladimir Putin Varios integrantes Del equipo De campaña De la hora Mandatario Están en juicio O han sido Imputados Por sus vínculos Con Rusia Y algunos demócratas Creen que Trump Intentó frenar Esos casos judiciales Por otro lado Hay una alerta Terrorista En Londres Porque hallaron Pequeños artefactos Tres en realidad Pequeños artefactos Explosivos En una estación Del metro Y en dos aeropuertos Revelan Un fabuloso Sistema de blanqueo De 8.800 millones De dólares De oligarcas Y políticos Rusos Cercanos A Vladimir Putin El esquema Funcionaba A través De Troika Dialog El principal Banco De inversión Ruso Y una red De compañías Offshore Por cierto Que el presidente De ese banco Se dice Que es Testaferro Y mano derecha De Vladimir Putin Vamos con los titulares Más destacados Por la prensa Más seria O más reconocida De los Estados Unidos Por ejemplo Washington Post Abre con Guaidó Apela a los trabajadores Del sector público Venezolano A reunirse Al movimiento De oposición Juan Guaidó Intensificó Sus esfuerzos Para destruir A Nicolás Maduro Reuniéndose Reuniéndose Con sindicatos Del sector público En un intento De reducir El apoyo Al gobierno Autoritario Guaidó Logró Atraer A unos 100 líderes De sindicatos De empleados Estatales A la sesión Pero Solo unos Pocos cientos De trabajadores Vinieron a mostrar Su apoyo Y muchos Mencionaron El temor De las represalias Del régimen Por otro lado El Wall Street Journal Titula La brecha Presupuestaria De los Estados Unidos Se amplió En los primeros Cuatro meses Del año fiscal A medida Que disminuyeron Las recaudaciones De impuestos Y aumento De gasto federal Para el New York Times El principal titular Es el siguiente Instalaciones De la patrulla Fronteriza Ponen en riesgo A los migrantes Con condiciones Médicas En custodia Con escaso cuidado Los migrantes Se enfrentan A fiebres Fracturas Y heridas abiertas La muerte De dos niños Bajo la custodia De la patrulla Fronteriza Apuntan A las deficiencias En la atención Médica Que se le brinda A los migrantes Quienes a veces Llegan con enfermedades Y lesiones graves Agradecemos La colaboración Para este espacio De Altitud Dancewear En el centro comercial Coral Spring Centro comercial Magnolia Shop Quiero decir En Coral Spring Bueno señores En estos días Se habla mucho De la posibilidad De reactivar La doctrina Monroe Por el caso De Venezuela Entonces le pregunto Al analista internacional Orlando Goncalves Los detalles De esta doctrina Monroe Y la posibilidad De reactivarla Con Venezuela Saludos Goncalves Napoleón Como siempre Un gusto Saludarte Igual que la audiencia La verdad es que La aplicación De la doctrina Monroe No puede ser Un motivo De agrado Para el régimen A pesar de que Esta doctrina Ha sido polémica Desde que se creó A principios Del siglo XIX Bajo el lema América Para los americanos Resulta que América Es toda América Y los americanos Son los estadounidenses Pareciera ser Que eso es La filosofía De la doctrina Monroe Ahora Esta filosofía Ha sido selectiva En su aplicación Por ejemplo Cuando España Invadió Cuba Y República Dominicana Pues Los Estados Unidos No actuó No dijo nada Tampoco Cuando Los británicos Invadieron Las Malvinas En 1833 Tampoco Cuando le prestaron Colaboración Los Estados Unidos A Inglaterra Su socio Y aliado De toda la vida En 1982 En la guerra De las Malvinas Entonces La doctrina Monroe Siempre ha sido Muy polémica Porque Repito Ha sido selectiva Su aplicación En el fondo Que busca La doctrina Monroe Bueno Proteger Los intereses De los estadounidenses Donde quiera Que ellos Estén Dentro Del continente Americano Así que John Bolton El asesor De seguridad Del presidente Donald Trump En días pasados Anunció Que Estados Unidos Estaría dispuesto A aplicar La doctrina Monroe Con Venezuela Con Venezuela Porque el objetivo De el presidente Donald Trump Era que Tener una América libre Lo cual Implicaba Si se lee Entre comillas Que también Pudiera ser aplicada La doctrina Para Nicaragua Y para Cuba Pero en el caso Específico Que nos ocupa El caso de Venezuela La aplicación De la doctrina Monroe Es ante La posibilidad De la injerencia De un país Fuera de las Américas En otro país Americano Pero el caso De Venezuela Es que la injerencia Es cubana Es otro país Latinoamericano Que ha invadido Con consentimiento Del régimen Por supuesto Ha invadido Venezuela Entonces La aplicación De la De la doctrina Monroe Como ha sido Difusa Y ha sido Compleja Y ha sido Poco clara Desde que se creó Pues sencillamente Es una herramienta Más Que tiene el gobierno Americano Más que la aplicación En sí misma Me parece que es Un movimiento Táctico Del gobierno De los Estados Unidos Para presionar Mediáticamente Y para que El régimen Tenga en cuenta De que Esta doctrina Monroe Que le ha servido A los Estados Unidos Para intervenir En otras situaciones Este pudiera Ser una herramienta Más Que quizás Puedan utilizar No queda claro Si la van a utilizar O no No queda claro Cómo la van a utilizar Hace poco Hablaron de Aplicar la doctrina Y de demandar A Cuba Por una cantidad De expropiaciones Que hicieron Con los americanos Podrán hacerlo Eso es factible Es realizable No queda claro Lo que Único que queda claro Es que la presión Internacional Sobre el régimen Tiránico De Nicolás Maduro Sigue aumentando Y seguirá aumentando Y El que Del sombrero Haya sacado El señor Bultón Esto de la Posible aplicación De la doctrina Monroe En Venezuela Pues Es un elemento Más de presión Qué sucederá Lo sabremos Muy pronto ¿Por qué? Porque vamos muy bien Y la tiranía Ya le queda muy poco Gusto en saludarlos Nuevamente Gracias Orlando Goncalves Siga Orlando Goncalves Por su Twitter Arroba Orlando Goncalves Bueno Y pasan los meses Pasan los años Y las Fuerzas Armadas Nacionales Siguen al servicio Del narcorregimen Y los generalotes O buena parte De ellos Haciendo negocios Con la vida De los venezolanos Porque como Acaban de Acabamos de leerles Este artículo En profundidad Sobre las medicinas Y la escasez De las medicinas ¿No? Se le entregaron A buena parte De ellos El negocio De las medicinas Y robaron Hasta que se cansaron Hoy Son el sostén Y por eso Le pregunto A Bernardo Jurado Que salió De las filas De la Fuerza Armada ¿No? Ya En los primeros años De Chávez Frías Renunció Si las Fuerzas Armadas Nacionales Se justifican Si realmente Sirven para algo O sería mucho mejor Eliminarla Vamos a ver Que nos dice Bernardo Te escuchamos Adelante Hola 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 Buenas noches Ciertamente Es una pregunta Que requiere Desde mi punto de vista Toda una tesis De grado Para un estudiante De sociología Y de política Tal vez Porque Las Fuerzas Armadas Forman parte De la ecuación Política De un país Sobre todo De un país Caribeño Desde 1916 Cuando se inventa El concepto De geopolítica Nosotros Pertenecemos A la ecuación De la disuasión Que es igual A la intención Por la capacidad Nosotros Somos la capacidad Nosotros Cuando digo Nosotros Los militares Somos el revólver Que puede El estamento Político Disparar Para disuadir A las personas A los países Vecinos O no Que no es inteligente Meterse Con nuestro país Eso en primer lugar Pero a esta altura De la vida Después de que Las Fuerzas Armadas Venezolanas Se han convertido En una suerte De montonera Informe Inoperante Totalmente Fuera de sí Fuera de sus funciones Cuando las Fuerzas Armadas Dejaron de entrenar Porque yo Desde niño Desde muchacho A los 21 años Cuando me gradué En la escuela naval No hice otra cosa Que entrenarme Y cuando no me estaba Entrenando Estaba estudiando En una universidad Y cuando no estaba En la universidad Estaba viendo Cómo se entrenaban Los americanos En Estados Unidos En operaciones reales Y era una carrera Y si no iba A un congreso Sobre guerra electrónica Por ejemplo Esa era mi vida Entrenamiento Entrenamiento Sobre entrenamiento Estas personas Desde la llegada De Hugo Chávez Se dedicaron A cuidar pollo A vender papa Al plan Bolívar 2000 A ser casistas Inclusive Hicieron casas En la isla del Caribe Las fuerzas armadas Haciendo casas En las islas del Caribe Cuando usted Desvía todo eso Tenga la profesión Que tenga Usted pasa A ser inoperante Para las funciones Para las cuales Les paga A usted el Estado Desde ese punto de vista No digo yo Eliminar las fuerzas armadas Es que ya las fuerzas armadas Están eliminadas Porque simplemente No funcionan No sirven Para lo cual Fueron diseñadas Ahora una pregunta Bernardo Yo no tuve que jurar Arriesgar mi vida Ok Por mi trabajo Como periodista Ok Es más Nadie me obliga Inclusive a hacer este programa Nadie me obliga A ejercer el periodismo Si no quisiera hacerlo Pero un militar Activo Lo primero que hace Es tener que hacer Respetar la constitución Con su vida Si es necesario No Ellos Escogieron exactamente Ese trabajo Esa labor Esa protección Para Venezuela Para los venezolanos En el caso De la fuerza armada Venezolana Pero es que resulta Que no solamente Aceptaron la intromisión Porque no es invasión Para la fuerza armada Venezolana Y para la sociedad Venezolana Lo más vergonzoso Con los cubanos Es que los cubanos La única vez Que nos invadieron Los cubanos Castristas Fue en 1967 En mayo del 67 Esta vez no nos invadieron Esta vez Fueron llamados Por la apátrida De Chávez Fría Y por Maduro Después Y están aquí Llamados No es una invasión Los cubanos No nos invadieron Esta vez Esos cubanos Están aquí Llamados por algo Asqueroso Y más vergonzoso Pero además Tienen que ver Con la muerte De muchos venezolanos Muchos Evidentemente Que no son todos Los militares ¿No? Pero sino los generalotes Que se encargaron De las medicinas Y del negocio Con las medicinas Esa gente No puede quedar impune Bueno Tengo una peor noticia Si son todos Los militares Napoleón Son absolutamente Todos los militares Porque el militar Que no haga su reclamo Está pecando Por omisión Y si usted Se calla la boca Ante un Ante un desafuero Legal Ante un delito Usted es copartícipe Del delito Eso está en las leyes Civiles Que a todos nos rigen Eso por un lado Por otro lado Quiero recordarle A las personas Que nos escuchan Que en el mundo Solamente existen Tres carreras La carrera Del sacerdocio Católico La carrera Diplomática Y la carrera militar La labor Que tú haces Como periodista Es una profesión No es una carrera Porque tú puedes Tener tu programa Esta noche Mañana estás En la radio A En la tarde Estás en el programa De televisión B Y en la noche Haces tu programa Este que estamos haciendo Existe una diferencia Entre una profesión Y una carrera Cuando una carrera El sacerdote católico Jura Hace votos De pobreza Algunos de ellos Y votos De celibato Pues yo como militar Juré defender A la patria El diplomático El diplomático Se pliega De alguna forma A las situaciones De corte político Que manda el ejecutivo Entonces Y no puede violarla El periodista No El periodista Puede decir Lo que quiera En un país libre Porque esa es su profesión ¿Me estoy explicando Correctamente? Si Aunque Aunque el periodista Como ciudadano Como todos los ciudadanos Como los que nos están viendo Con diferentes Trabajos en la vida Según la constitución Tenemos el deber De defender La constitución Y el país Pero claro No con las armas Porque No estamos armados A quienes Le dan Esa obligación De defender Con las armas El país Y la constitución Es a los militares Sí Bueno Napoleón Todos los ciudadanos Tenemos el deber De defender La constitución El país El estado La patria Todos sin excepción Pero yo recuerdo Algo muy cómico A mí El director De la escuela De posgrado De la marina Me votó De la escuela De posgrado En mi primera clase Porque la verdad Es que dije algo Que dijo el general George Patton Yo no soy tan brillante Como para repetirlo Señores Vengo a darle Clases de guerra Electrónica Para que Nuestros enemigos Y por supuesto George Patton Le agregó una grosería Para que nuestros enemigos Mueran por su patria No hace falta Que nosotros Muramos por la nuestra Si estudiamos la guerra Y si aprendemos A hacer la guerra Mejor que el enemigo Bueno El director Me llamó la atención De una manera Y dada Y yo creo Que lo mandé Al otro lado Del Ignacio Pero Porque el hombre Simplemente Yo no justifico Que nadie muera Por la patria Miren esto Que les estoy diciendo Me parece medieval Ese pensamiento Estados Unidos Que es la mayor potencia Que es la mayor potencia De combate No justifica Que nadie muera Por la patria De hecho Utilizan la mayor tecnología Para evitar Que los soldados Mueran por la patria Y entonces En Venezuela No En Venezuela Tiren a los soldados Para que mueran Por su patria Y después usamos La tecnología Así no funcionan Las cosas En el siglo XXI Es un pensamiento medieval El hecho de morir Por algo informe Como es la patria Por algo Que en estos días Hugo Chávez Y Nicolás Maduro Han dinamitado El concepto de patria Han dinamitado Han defecado Sobre el concepto De estado Han defecado Sobre el concepto De política Y entonces Quieren que Los militares Mueran por esos conceptos Donde ellos Han umbilicado De ninguna manera Yo no lo justifico Como militar Ok Pero la pregunta Es la siguiente Ok ¿Se justifica La existencia De la Fuerza Armada Nacional O no se justifica Porque ha sido Dañina Y es dañina Para el interés De Venezuela Quiero recordar Que Las Fuerzas Armadas Están subordinadas Al Ejecutivo Nacional Y si el Ejecutivo Nacional Es un ladronzuelo Escogido por el pueblo Venezolano Lo lamentamos Pero están subordinadas Al ladronzuelo De Hugo Chávez Y después al tonto De Maduro Ah no Espérate un instante Yo no tengo Ninguna de ese tipo De obligación Pero cuando Algún jefe mío Trató De Imponerme Algo en lo cual Yo no estaba De acuerdo Sencillamente Le dije que no Y renuncié Ellos renuncian ¿Qué te parece Napoleón Bravo Estás hablando Con una persona Que dijo que no Y renunció Ese soy yo Por eso A menos que tú Renuncie Si tú estás Allá adentro Es cómplice Si te quedas Aunque estés En desacuerdo Con lo que estás Haciendo Absolutamente De acuerdo Contigo No tengo Ninguna duda Que es así Entonces la pregunta Es ¿Se justifica La existencia De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Porque además Prostituyeron El nombre de Bolívar Y la figura De Bolívar No tengo Ninguna duda Desde este punto De vista No se justifica Aquí hay que Derrumbar El edificio Y hacer uno nuevo Si acaso Se justificaría En estos momentos Bueno Muchísimas gracias Bernardo Un abrazo Un abrazo Mi querido Cuídate mucho Bernardo Jurado Si ustedes quieren Saber más De Bernardo Jurado Les recuerdo Sus trabajos Que todos los días Al principio Al final del programa Se lo estamos recordando Y además Usted puede seguir Al profesor Bernardo Jurado Por su blog Escritos nocturnos De Bernardo Jurado O por su Facebook Bernardo Jurado Y aquí Voy a dar la temperatura Porque el señor Fernando Tiberos Se alzó hoy Martes de carnaval Miércoles de ceniza Se alzó el señor Para las próximas 24 horas Se pronostica En Caracas Y Maracaibo Un día miércoles Con nubes dispersas Temperatura máxima 22 grados centígrados Y mínima De 14 Quien no se alzó Ni fue A la playa Ni nada de eso Es Efraín Cruz Adelante Efraín Con las noticias De las últimas 24 horas Un gran saludo Para ustedes Y para todas las personas Que escuchan 24 horas A través del canal Bravo 24 en Youtube Como siempre Desde Caracas Efraín Cruz Arroba Babuito En redes sociales Informando para ustedes Todo lo que ocurre En Venezuela Y comenzamos Este martes El diputado De la asamblea nacional José Luis Pirela Informó Que los funcionarios Del régimen De Nicolás Maduro Habrían detenido A los efectivos De la guardia nacional Que se negarían a privar De libertad Al presidente Encargado Juan Guaidó A través de su cuenta en Twitter El parlamentario Por el Estado Zulia Precisó este martes Que los efectivos Estaban destacados En el aeropuerto Simón Bolívar Lugar por donde Retornó a su país Guaidó Hay dos cubanos Sometidos a investigación Y arriba a Caracas El comandante cubano Ramiro Valdés Se le está moviendo El piso A la dictadura Agregó el parlamentario Guaidó Reconocido como presidente Encargado de Venezuela Por más de 50 gobiernos Fue recibido el lunes Por miles De simpatizantes en Caracas Luego de una gira por Sudamérica De la que regresó Con el objetivo De redoblar acciones Contra la dictadura De Nicolás Maduro Entró a Venezuela A través del aeropuerto Internacional Simón Bolívar Cercano a Caracas Donde fue aplaudido Por otros cientos De simpatizantes Y saludado Por una decena De diplomáticos Que le manifestaron Que le manifestaron su respaldo Guaidó relató Que fue recibido Por la policía migratoria A la voz De bienvenido presidente Lo que evidenció Lo que ha reiterado Que la cadena de mando De la Fuerza Armada Nacional Está rota Por la ilegitimidad De Nicolás Maduro Otra de las informaciones Importantes Es que Guaidó Anunció Un paro escalonado En la administración pública Después de haberse reunido En la sede Del Colegio de Ingenieros Con trabajadores Y sindicatos El presidente encargado De Venezuela Juan Guaidó Anunció un paro escalonado En toda la administración pública Vamos hacia un paro escalonado De la administración pública Definitivamente Que ha sido propuesto Por los propios sindicatos Sabemos que esto No es de un día para otro Y sabemos que van a empezar Las amenazas Y las persecuciones Ya eso Lo tenemos medido Dijo en rueda de prensa El también presidente De la asamblea Este martes Cinco de marzo Quien además aclaró Que la convocatoria Dependerá de los acuerdos Entre los sindicatos El diputado Que reiteró El llamado a movilizarse Para este sábado Nueve de marzo Pidió a los policías Municipales y nacionales Apoyar la actividad El momento es ahora El momento llegó Y nuestro llamado Es hacer efectiva Esa huelga Y más nunca Colaborar con la dictadura Que más nunca Puedan utilizar Nuestra burocracia Que pague el Estado Para oprimir al pueblo También anunció Que todos los despidos Por razones políticas Y cualquier autoridad En la administración pública Usurpada Queda sin efecto Automáticamente Aquí en Venezuela El juego cambió Claramente Respetamos los derechos Sindicales Y sus tablas salariales Que son sus conquistas Ninguna fue un regalo Hay quienes dependen De un subsidio Pero lamentablemente Tienen que agarrarlos Para poder sobrevivir Hoy los venezolanos No quieren nada regalado Quieren vivir de su trabajo A partir de este miércoles Se realizará Una primera aproximación En el Parlamento La tripartita Conformada por empresarios Gobierno Y sindicatos Queremos avanzar No solo en el cese De la usurpación Sino pensando en la transición Para restituir Sus derechos Pidió a la prensa nacional E internacional Enviar este mensaje En el que destaca Que la lucha De los trabajadores No tiene Que ninguna ideología Izquierdista O derechista Sino son derechos O fundamentales Que debe garantizar El Estado Ustedes lo han dicho Todas las luchas Son una sola lucha Sobre la fecha De inicio del paro Dijo que los trabajadores Y voceros de los sindicatos Se encargarán De darla a conocer También dijo Que a petición De las cinco centrales Sindicales Con las que se reunió Que representan A seiscientos sindicatos En todo el país Propondrán una ley De garantías Para los trabajadores públicos Para defenderlos De los atropellos Amenazas Y despidos De Nicolás Maduro Aseguró que será una ley Que salvaguarda A los obreros Y los venezolanos Que están del lado De la constitución Hoy a partir de esta actividad Vamos a construir La capacidad Para no ayudar Más al régimen Bueno Así están las cosas Por Venezuela Hasta los momentos Como siempre Desde Caracas Efraín Cruz Arroba Babuito En redes sociales Informando para ustedes Todo lo que ocurre De este lado del mundo Seguiremos en contacto Gracias Efraín Cruz Y aquí tengo En el teléfono A Gustavo Díaz El director De Doral Today A ver Cómo amanece Ese Bolívar Arrechamente Soberano Adelante Gustavo Hola Hola La opinión Y saludo A la audiencia De Doral 24 El Doral cerró Este martes Cinco de marzo Y abre este miércoles Seis de marzo Entre mil Trescientos quince Con cuarenta y uno El dólar implícito En cuarenta y cinco El dólar bitcoin Entre mil Trescientos seis Con cuarenta El dólar bitcoin Entre mil Cuatrocientos Oquenta y siete Con sesenta y cinco Y el euro En cuatro mil Doscientos veintinueve Con Setenta y tres Qué bárbaro Bueno y como siempre Decimos usted puede Seguir al día Al momento Al instante Al minuto No solamente Las noticias Económicas Sino generales A través de Dollar Today En su twitter Arroba Dollar Today Gracias Gustavo Hasta luego Hasta mañana Hasta mañana Gustavo Díaz Y ahora señores ¿Qué tenemos ahora? Ajá Un momentico Un momentico Ahora tenemos Calma Pueblo Ah sí Tenemos en línea A Iván Ballesteros Adelante Iván Hola Napoleón Un saludo Para ti Y por supuesto La audiencia De Bravo 24 Que es muchísima Y que cada día Te escuchan En todas partes Del mundo Pero fíjate Una cosa El ingeniero Juan Guaidó El presidente Encargado De Venezuela Una vez más Se roba El show Y de paso Por si fuera poco Le aplicó El factor Sorpresa A Maduro Y su pandilla A Maduro Y a su régimen ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate Le llegó Por la calle Del medio Entró Por la puerta Principal No se le escondió Vino solo Entonces yo digo Bueno Este hombre Está retando Al gobierno O este hombre Sabe ya Está midiendo Lo que está pasando En el país A mí Me huele a libertad Me huele a democracia El régimen No arremetió El régimen Amenazó Que le iban a poner Un comité De bienvenida Que le iban a poner Preso Este Ahora está diciendo Delcy Rodríguez Que va a tomar Unas medidas O sea Piaron tarde Pajarito Ya no hay nada Que hacer Y por si fuera poco El hombre Lo estaban esperando Nada más Y nada menos Que representantes De esos 60 países Ah Que lo reconocen Como presidente Bueno Se fue un bojote Una gran cantidad De Embajadores Para blindar Y proteger A Juan Guaidó Pero yo creo Que aquí surtió Más que todo Efecto Esas advertencias Que hicieran Las autoridades Norteamericanas Que si le pasaba Algo a Juan Guaidó Que se atuvieran A las consecuencias O ellos ya saben Que la cosa Es en serio Y no iban a echarle Más leña al fuego Y fueran a tener Los marines Ahí en Miraflores De repente ¿No? O que cayera Quien sabe Un bombazo Un misil En la poceta Donde iba a ser Sus necesidades Maduro Como le pasó A Moabar El Calafi Que se la lanzaron Entonces yo creo Que esas advertencias Que esas advertencias Hicieron Mella Ellos saben En el fondo Que están perdidos Por eso te digo Napoleón Que a mí me huele A democracia Esto se está cayendo Fíjate Fíjate que Que muchos Que muchos han sacado Mi mujer Mi mujer Mis hijos Porque los hijos Míos son tan importantes Como los de Diosdado Y los de los demás Que han sacado A sus muchachos Porque los van a dejar acá Además Todos quieren disfrutar Del dinero robado Del dinero saqueado En el país Pero yo creo Que ya no hay tiempo Yo creo Que esto Es irreversible Como dice La viejita Del CNE Este No hay vuelta atrás No tienen Donde ir Les bloquearon Las cuentas Este Entonces ellos Van a tratar De ver Como negocian Pero Yo creo Que aquí No hay negociación Y si Guaidó Hace eso Se le cae La popularidad Porque la gente Lo que quiere Es justicia La gente Quiere que hagan justicia Porque estos tipos Saquearon el país Entonces bueno Vamos a ver Que pasa Napoleón Pero yo veo esto mal Este hombre Viene con nuevas medidas Las autoridades Norteamericanas Vienen con nuevas medidas También Y entonces El cerco Se le cierra No negociaron Cuando les dijeron Cuando se lo decía Las diferentes autoridades Incluso El senador Marcos Rubio Negocian ahorita Están a tiempo Se lo decían a Maduro No yo me quedo aquí Porque aquí No hay elecciones El presidente soy yo Y resulta Que ahora ni hablan El fulano Presidente Maduro El impostor El usurpador No dijo nada No ha dado Una declaración Yo creo Que están evaluando A ver como negocian O como se van O como dejan El poder Porque saben Que perdieron Pero lo que nos vamos A perder Somos nosotros Porque nosotros Seguimos En Bravo 24 Hasta la próxima Napoleón Hasta la próxima Señor Ballesteros Sigan Y su plomo Parejo Por su Twitter Arroba Plomo Parejo Todo pegadito A Roma Plomo Parejo Mire Esto es parte De una carta De un pasajero Del vuelo De Copa Airlines Que trajo Que trajo a Guaidó A Venezuela Escuchen Se lo escribe A su hija Este señor Nadie sabía Que en este viaje De Copa Desde Panamá Venía Guaidó No lo vimos Antes Ni abordando Ya sentados Y a la espera De las indicaciones De rigor Se escucha Por el altavoz Siempre quise Hacer esto Escuchar esa frase Y vernos A las caras Al reconocer De quien era Esa voz Fue un impacto Indescriptible El avión Rompió En gritos Y aplausos Todos los pasajeros Se pararon Y al unísono Cantamos Como creo Que nunca En los últimos años Se ha cantado Un himno nacional Con una mezcla De alegría Emoción Lágrimas En los ojos Y a todo pulmón Uno de los momentos Más emotivos Que me ha tocado vivir Al llegar a Maiketía Claro que todos Pensábamos Que podía ocurrir Y lo que vieron Mis ojos Se traduce En las siguientes frases Las personas De inmigración Sonrientes Los guardias Nacionales Bolivarianos Que se acercaron Tenían lágrimas Controladas Mientras iba Caminando Pensaba Que cada paso Que ha dado Lo ha dicho Y cumplido Y eso ya es Una ganancia inmensa Ah Hija Se me olvidaba Decirte Que le di la mano Le di la mano Al presidente Encargado De Venezuela Un joven De la Guaira Empeñado Siempre En colaborar En contribuir En tratar De aportar Siempre En buenas causas Unir A un país Que quiere creer Que quiere creer En sí mismo Que quiere creer En su potencial Y que ha demostrado Una y otra vez Resistencia Y que Lo quiere lograr Bueno Estamos todos En Venezuela Esa es la verdad Del hambre Del AMPA De un régimen Que no respeta Ningún tipo De forma O norma Así que eso Eso no es la preocupación La preocupación Eso se perpetúe Una dictadura Y una torpeza Bueno No creo que sería Un fracaso De Guaidó Ni de una movida Este es un momento Importante Que vivimos como sociedad Que ha sido la construcción De muchos pasos Así que Lo que no vamos a rendir Nunca O lo único que caracterizaría Como una derrota Es que perdamos la esperanza La esperanza nunca La podemos perder De Renacer Bueno Yo entiendo Cada quien aporta En lo que pueda aportar O en su nivel Quiero agradecer A todos los países Del mundo Somos Estados Unidos Que tienen una posición Muy firme Y clara Creo que Ante situaciones De crisis Como las que vivimos En Venezuela De tragedia humanitaria No se puede ser imparcial La talentosísima ciudadanía Que tenemos El potencial Enorme Infinito De oportunidades Bueno Es un sinfine De elementos Desde tambores Pasando por Salsa Merengue Rock Pop La verdad Es un gusto Bien variado De musical Si revisan Mi lista De música También van a encontrar Los proyectos Dice Porque a Miranda Le gusta Así que Es bien variado Mi lista De música Esto es parte De una entrevista Que se le hizo A Guaidó Bueno Para las próximas 24 horas Se pronostica En Miami Un día miércoles Con nubes dispersas Mientras que En Orlando Se tendrá un día soleado La temperatura máxima Entre Miami Y Orlando Estará entre los 22 grados centígrados Y la mínima Va a ser de 7 grados En Toledo Ohio Se esperan nubes dispersas Y temperatura Entre los Menos 4 Y los Menos 7 Grados centígrados Hoy lamentablemente No tenemos A Damas o Jiménez Con las noticias De Florida Central Pero les prometemos Que mañana va a estar Con nosotros Mientras hablaba Iván Ballesteros Le pedí urgente A Pablo Medina Que escribió Primero estudió E investigó Un trabajo Realmente En profundidad Sobre la muerte De Chávez Frías Y también Sobre La nacionalidad Del Maduro Le dije que Como hoy es 5 de marzo Y el régimen Inventó Para hacer sus negocios Y Y como se llama Y sus triquiñuelas Que no murió En diciembre Sino que esperó Todos esos meses Mientras arreglaban Las cosas Para quedarse En el poder Que murió El 5 de marzo Le dije que me grabara En Whatsapp Urgente Que por favor Me grabara Urgente En Whatsapp Sobre la muerte De Chávez Frías Y esto fue Lo que me grabó Adelante La muerte La muerte de Hugo Chávez Es una de las fases Más grandes En la historia De la humanidad Porque Hugo Chávez No murió El 5 de marzo Ni tampoco Estuvo enfermo En el hospital Hospital militar Carlos Arbelo De Caracas La única persona La única persona Que dijo Que lo vio Fue una tuitera Que yo recuerdo el nombre Llamada Dubrasca Que dijo Después Si me vuelven a pagar Lo vuelvo a decir Entonces Este teatro ¿Cómo lo organizaron? Primero llamaron Y contrataron Teniendo Unas Unas funerarias En Caracas Contrataron Una empresa Funeraria De Colombia De Medellín La funeraria Funeraria San Vicente Esa funeraria Prestó Una Un carro fúnebre Dos féretros Y por supuesto Un muñeco de cera Y con esa funeraria Con ese muñeco de cera Salieron Del hospital Carlos Arbelo El 5 de marzo En la mañana En un teatro Nunca vieron Con el féretro La urna Y se fueron Pues Durante Desde ahí Hasta el fuerte Tierno En la academia militar En una especie De carroza Con una marcha Como había calor Ellos previeron De que ese muñeco de cera Podía deshacerse O descomponerse Y tenía Allá en la academia Otro féretro Que fue El que El que El que El que colocaron Para todas Las honras fúnebres Ese 5 y 6 Y el 7 Durante varios días Y se burlaron De la gente Ahora En que fecha Murió Hugo Chávez Desde nuestro punto de vista Y toda nuestra información Murió del 28 Al 29 de diciembre Del año 2012 Esa es la fecha A los primeros días de enero Trajeron el embalsamador Del Vaticano Ya Que Y ponemos en duda Que si haya realmente Hecho su trabajo Porque ya estaba Hugo Chávez Tenía metástasis Como se sabía Pues Bueno Lo cierto es que Murió en diciembre Y no el 5 de marzo Nosotros escribimos un libro Que se llama El gran engaño Ahora Otra cosa interesante ¿Por qué el 5 de marzo? Vean ustedes Quien era Fidel Castro Fidel Castro Que fue el que Hizo toda esa operación Este Lo pus Lo colocó Colocó la fecha Del 5 de marzo Porque es el día En que murió Stalin Vean ustedes Y ese era el hoyo Que le tenía Fidel Castro A Chávez Porque Chávez Lo había desplazado Llegamos a un punto En el cual No conocemos todavía Porque los médicos Quienes asistieron a Chávez Fueron los médicos cubanos No se conoce Ni acta de defunción Del muerto Ni partida de nacimiento Del vivo Del muerto Chávez Y del vivo Maduro Esa es historia Y todavía No conocemos eso Y eso es una deuda Que tiene La actividad cubana Con el pueblo cubano Y con el pueblo venezolano Pero sabemos Quienes son ellos Pero ese es Napoleón Lo que teníamos que decir Un gran abrazo Un gran saludo Para ti Para Ángela Gracias Pablo Medina Repito Estudió En profundidad Justamente Estos dos sucesos La muerte De verdadera De Chávez Fría Y el nacimiento El lugar de nacimiento De Maduro Bueno señores Aquí está Virginia Escobar La Wicca Hola Napoleón Para el miércoles 6 de marzo Las energías Se recaen sobre Saturno Que nos hace referencia A la fuerza de voluntad La responsabilidad Es asumir Las consecuencias De los actos Y mantener la constancia En el trabajo Emprendido Es la actitud Correcta Ante la norma En la cual Prevalece Lo terrenal Sobre lo espiritual Es la responsabilidad Sobre tu propio destino Y mucho cuidado Porque los peligros Y las trampas Siempre están al acecho El signo mejor aspectado Será Leo Que se regocija Con la llegada De buenas noticias Virgo Necesitas un momento De relax Para hacer Conexión Contigo mismo Antes De tomar Decisiones Importantes Acuario Debes poner Los pies Sobre la tierra Para no perder Tu equilibrio Tauro Tienes muchas dudas En comenzar Un nuevo proyecto Capricornio Cuidado con las expectativas Así no será Tan fuerte el golpe Pisces Luchas con fuerzas Para no perder Las esperanzas Cáncer La presión Por desarrollar Tu máximo potencial Te puede llevar A un colapso Géminis Cuando sientas Inseguridad Busca dentro De ti Y confía En tu intuición Escorpio Cuídate De esas personas Destructivas Con malas Intenciones Hacia ti Libra No dejes Que la desmotivación Te lleve A dar pasos Imprudentes Sagitario Cuídate De personas Engañosas E intolerantes Aries La falta De progreso Te ha hecho Perder Las esperanzas Palabra de Bruja Me pueden encontrar En Twitter Como Arroba Virginia Escobar O en Instagram Como Arroba Wicca Reencarnada Mañana regresamos Con las energías Y los signos Hasta mañana Napoleón Hasta mañana Estimada audiencia Hasta mañana A Virginia Escobar La Wicca Bueno Antes de presentarle El video de cierre Quiero agradecer A las personas Que han hecho posible También este espacio Como es el caso De Ángela Sago Y le recomendamos Su más reciente trabajo En nombre de los pobres Los multiplican El trabajo de investigación De Bernardo Jurado La fragancia De la rebelión Y el trabajo sociológico De Carlos Rangel La Venezuela Imposible Los tres En Amazon También Actitud Dancewear A Dominica Sciortino Rialto Y a Simple Care Son los que Hacen posible 24 horas Bravo 24 Voz De la libertad Y de la democracia Y de la democracia ¡Comb 3 a 5 km y 5 m! Sabe eller insan Gracias. 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 Gracias.